Saludos a todo el país, hoy ha sido un día muy complicado en la sede de gobierno por estos accidentes de tránsito que se han registrado. Uno en la avenida Collasullo y estos son los resabios de todo lo que ha quedado. Un conductor perdió la vida. Federico Camacho está en el lugar, adelante. Te digo, es un trabajo intenso de diferentes empresas, estamos también con la familia. Bueno, el trabajo es grande, Bania, porque hay varios postes que han sido derribados. Le voy a pedir a Hugo que muestre justamente todo el trabajo que se viene desplazando a esta hora de la tarde ya, en esta segunda jornada. Estoy con la persona, con la propietaria también del inmueble, ella nos va a contar un poco. Bueno, más o menos 5.55 de la madrugada sucede este impacto donde, bueno, este bus interprovincial impacta con el muro, bueno, de su vivienda. No se puede ingresar porque hay un problema de estructura. Señora Mariana, ni tan buenas tardes porque, bueno, la vivienda ahora está cerrada, la alcaldía ha hecho trabajos, le han pedido que no ingrese todavía al inmueble porque está bastante dañado por el impacto. Así es, lastimosamente ocurrió este accidente. El inquilino tenía un inquilino que está ahí, bueno, lo sacamos más bien, es sordito, entonces no escuchó muy bien. Más bien vinimos a tiempo, lo sacamos, nos pidieron que no ingresemos porque hay un problema en la estructura. Como es una casa antigua, es de adobe, no tiene las correspondientes medidas, los machones, eso me dijeron. Entonces van a hacer un análisis, me dijeron de todo y para ver que no colapse. Gracias a Dios el inquilino, bueno, no estaba en esta parte, en la parte frontal. No, estaba al lado. ¿Qué ambiente es el que mostramos en este momento? Al ladita hay una puertita, de ese lado estaba. Entonces él estaba descansando y como es sordito no escuchó, pensó que eran petardos. Entonces al nosotros llegar le dijimos tienes que salir y recién entendió por qué, porque ya vio la magnitud del accidente, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucedió. Hay vecinos también, Bania, bueno señora, se me acercaba usted, preocupada por esta situación. Buenos días, buenos días, yo quisiera reclamar esto, ya, esto no puede ser ahora nomás, puede ser mañana pasado, esta colla suyo, la Entre Ríos, es pendiente. Señor alcalde, yo quisiera, ¿cuándo nos va a acabar la Pumaya? La Pumaya no está bajada. Los de Copacabana, estas flotas de Copacabana, quieran o no quieran, bajan de la portada más abajo, ese pendiente tienen que bajar la alcista. ¿Utilizan esta ruta? Ellos, la de la portada, bajando, hay más a donde los mormones, esa pendiente tienen que bajar, quieran o no quieran, ellos bajan para, porque aquí en el cementerio ellos ya no tienen parada. Utilizan, bueno, esta ruta, Bania, ahí puede ser. Es la desesperación, ¿no? Realizando, te decía, la alcaldía, la empresa La Paz, otras empresas que vienen a hacer uso de internet y telefonía. Para restablecer los servicios y la desesperación de los vecinos, muéstranos por favor la casa. En pantalla dividida le vamos a reflejar lo que ha sucedido. Así estaba incrustado prácticamente la parte delantera de este bus en esta vivienda. Gracias a Dios no había nadie caminando ese momento, porque si no, otra sería el resultado. Esta es la vivienda donde impactó justamente este bus. Hay una persona fallecida, es el conductor. Y mira cómo ha ido derrapando y golpeando contra otras viviendas, incluso contra las cortinas denominadas así de esos puestos de venta. Así quedó la vivienda. Mire usted un hueco prácticamente que le ha hecho. Había una persona adentro que tiene una discapacidad y que afortunadamente no resultó herido. Y ahí está el bus que ha sido separado. No había luz, no había servicio de gas, por ejemplo, el gas domiciliario, pero por otro lado internet, cable. Todo se cortó porque este bus arrastró los cables por todo lado. Se llevó todo a su paso. Hablamos de árboles, postes, incluso una vagoneta que ha quedado inservible, destruida prácticamente. Y reiteramos un conductor que falleció. Es el reclamo de los vecinos. ¿Algo más que acotar, Federico? De lo que hacías mención, esta vagoneta tenía tres personas, han sido también retiradas de inmediato, justamente en horas de la mañana hasta un centro de hospital donde se recuperan. Muchas gracias, señora. Bueno, gracias a la gente que se está acercando también. Es una preocupación porque mencionan que el bus, bueno, utiliza esta ruta, es contraruta. Entonces, situación que lamentablemente, como bien tú lo has dicho, arrasó con gran parte. Seguramente el conductor del bus trató de alguna manera frenar con árboles, con postes, dejó en desuso justamente el vehículo. Casi completamente, diríamos, destrozado la vagoneta hasta impactar con esta vivienda que lo reiteramos. Por ahora, no se va a poder ingresar justamente por la seguridad de todas estas personas, bueno, de quienes vivían y de los propietarios, ¿no? Ahora, quede el averiguar qué pasó con el conductor. Fue un error humano, una falla mecánica, perdió el control. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad? Seguramente las autoridades van a investigar. Al día, en el lugar de los hechos, en pantalla dividida, le reflejamos lo que está sucediendo. Continúan los trabajos para restablecer los servicios básicos de las familias que viven en la zona. Pero por otro lado, observamos lo que ha sucedido en horas de la mañana. Al día estuvo presente en este punto, cuando este motorizado, este bus, estaba así, incruzado en esta vivienda. Y vamos a darle más detalles de cómo ha ocurrido este accidente. Vamos. Fue debido bajar a dicho, pero igual no más tan baja, ¿no? Es que se ha de calentar el freno. Es de cero. Ha chocado dos veces. Ni siquiera ha chocado solo una vez. Había una señorita que, gracias a Dios, no le ha pasado nada a su celular, ha aparecido aquí de la señorita. Estaba sin pasajero. Afortunadamente. La mejor maniobra es irse al árbol. Prácticamente ahí le hemos hecho una cronología de cómo se ha registrado este accidente, pero Bania, Miriam, quiero mostrarles dos accidentes más que se han registrado esta jornada. Siendo que ayer también han ocurrido otros dos accidentes. Sí, ¿qué está pasando esta semana? ¿Qué es lo que está pasando? Al margen de aquello, es que a reporteros al día ha llegado un informe y un video de que se habría registrado otro accidente más. Es decir, cuatro en total en esta jornada. Ahí está. Vamos a ver los horarios. Este es el accidente de las seis de la mañana en la Collasuyo y hemos hecho una cronología de todos los hechos en diferentes lugares. Miren, ahí está este bus que ha quedado impactado, pero por otro lado vamos a ver otro hecho. 9.30 de la mañana en la Capitán Ravelo. Bien. Ahí está. Estamos observando también otro vehículo particular en este caso. Una persona herida. Sí, impactó. Miren contra este lugar. Vamos a ver el tercer accidente. Sí, el tercer accidente, 10.20 de la mañana en las seis de agosto, en pleno centro de La Paz. Exactamente, subiéndose a una acera y golpeando contra un árbol. Imagínense. Yo les voy a mostrar a continuación, por favor, estas imágenes que han llegado a reporteros al día. El cuarto accidente. Esto ha ocurrido en la avenida Periférica. Y tenemos el reporte. ¿Qué es lo que ha pasado? Aproximadamente a las ocho de la mañana se ha registrado este accidente cerca a la cancha Maracaná, dejando a un niño herido. Según los vecinos, el camión causante del hecho habría invadido carril de una vagoneta y esta, al verse en esta situación, subió a la acera, atropellando a este menor, quien terminó herido en la pierna. Y fue trasladado de emergencia a un centro médico. Como usted puede apreciar, ahí está la víctima llorando desoladamente porque este pequeñito ha sido afectada por la irresponsabilidad de un conductor. Sí. ¿Qué está pasando con estos hechos? El mal estado de muchos vehículos, tal vez. Imprudencia de muchos conductores que tratan de salir, llegar a su destino, tomando rutas incluso que no les corresponden, ¿no? Igual lo que ha pasado de la colla suyo, porque se ha definido que han invadido carril. Y hablando del caso de Colla suyo, de este accidente, le vamos a mostrar una cronología de todo lo que ha pasado esta mañana en el lugar donde perdió la vida el conductor de este bus. Un accidente fatal, fatal. De acá, un árbol. Parecía un temblor. Bajadas siempre bajan, bajachachas, ¿cierto? Qué triste es ser. Ha colisionado contra una vagoneta que está ahí adelante. Lamentablemente, sin vida el conductor. El bus llegaba desde la localidad de Apolo. Bajaba en contraruta la avenida Colla suyo, que solo tiene sentido de subida. En su camino se llevó una vagoneta, dos árboles y tres postes, terminando incrustado dentro de este domicilio. Esta avenida solo es de subida, pero el bus se ha venido deslizando desde aproximadamente una cuadra y media arriba. Al parecer ha perdido el control del conductor debido a una falla en los frenos. Por lo menos ha debilitado tres postes de energía eléctrica. Ha colisionado contra toda la pared de esta casa, todo el frontis, como podemos ver. Escucho un ruido tremendo, como si fuera un relámpago. Yo pensé que estaba lloviendo. Unas tres personas heridas. El bus se llevó por delante, incluso los árboles que tenía por delante. Ya he dado aquí al local. Posteriormente he ido a clavar ahí a la casa. Las puertas de cortina de las dos, tres tiendas que tiene por delante. Así como también, justamente, las paredes, la cerámica, todo. Tenemos entendido que el vehículo estaba sin conductor, estaba parado acá en la avenida. Y el bus, en su intento de poder frenar, se topó con el vehículo, se llevó por delante el vehículo. Estaba en contraruta. Contraruta. Desde la Enches Ríos ha ido bajando y ha perdido la velocidad. Que ponga cada esquina como rompimueles es peligroso. Prohibido bajar, ha dicho, pero igual nomás están bajando. Aproximadamente 45 minutos de arduo y delicado trabajo de rescate es que pudieron sacar el cuerpo del conductor. Se contabilizan tres personas heridas, una fallecida con el conductor incluido. Hay veces para no gastar el gasolín, dicen así, andan con su ruto y este, sí. Es que se hace calentar el freno, él debe ser. Y se ha prohibido la bajada porque todo el tiempo era accidente acá. Entonces, ¿por qué razón siguen bajando? Hubo otro accidente sobre la Capitán Ravello en esta ocasión. El chofer de la movilidad es una mujer, una mujer que ha perdido el control evidentemente del vehículo. Logró golpear un negocio, pero también ha atropellado a dos personas. ¿Su negocio? Sí, nuestro negocio, joven. Ha chocado dos veces, ni siquiera ha chocado solo una vez. Ha chocado dos veces. Y todavía había una señorita que gracias a Dios no le ha pasado nada. Su celular ha aparecido aquí de la señorita. Ya. ¿Y cómo es posible que dos veces nos haya chocado? Nosotros nos perjudique, todavía ha sentado el lugar. Yo estaba pasando ya y la señora estaba saliendo y ya al correr para pasar, ¿no? Rápido como estaba pasando, aceleró y directamente ya a la pared, no sé, me botó a mí. Justo estaba en la esquina la señora también y ya nos asustó y... ¿Te ha golpeado realmente? Sí. A ver un día Capitán Ravello, un vehículo de uso particular, colisionó fuertemente contra la reja de este negocio. La conductora habría perdido el control del motorizado. Aparentemente se habría puesto nerviosa al intentar ingresar este callejón. Sin embargo, de este hecho resultaron dos personas heridas, a las cuales les embistió en dos ocasiones, según cuentan los testigos. Siento dolor, tendría que hacerme la evaluación médica, porque ahorita estamos con el susto todo desparado. Sí, esta pierna es la que me está doliendo. Rápidamente en vivo con esta realidad móvil hasta la avenida Collazullo, donde se ha registrado este accidente de tránsito. Finalmente, después del ardo trabajo, se logra retirar este motorizado, Federico Camacho. Así es, Denise, como puedes observar, ya está siendo retirado seguramente hasta un garaje de tránsito para hacer el peritaje correspondiente de qué es exactamente sucedió con el bus. Lo comentaba Vanez, es una falla mecánica, una falla humana. Lo cierto es que después de bastantes horas, 5.50 más o menos, nos informan los vecinos, habrían escuchado justamente un golpe bastante fuerte. Te digo, casas aledañas, vecinos, en calles paralelas, que están retirando también gran cantidad de árboles por este sector, gran cantidad también de letreros. Arrasó con todo lo que pudo este bus para poder tener de alguna manera un frenado en toda esta trayectoria. Nos dicen, es contraruta, ¿por qué no fue a dar la vuelta? Bueno, es una pena y como tú puedes ver, bueno, están retirando justamente ya este bus. Correcto, sí estamos, que ha quedado prácticamente inservible, ¿no? La mitad, por lo menos toda la parte frontal de este bus ha quedado así como usted lo está viendo. Con algunos cables enredados, se han llevado varios postes y también árboles a su paso, además del choque contra otro motorizado y también el impacto final contra esta vivienda. Hay relatos, los testimonios de la gente, quien explicaba la situación crítica que ha vivido el momento en que este vehículo bajaba a toda velocidad por un carril que es solamente de subida. Se ha cometido una irresponsabilidad, el conductor ha fallecido y se está realizando la investigación. El cuerpo también ya ha sido trasladado a la morgue para poder realizar todos los estudios y el trabajo forense. Y de esa manera, los vecinos, quienes están en este punto, están pidiendo mayor precaución y sobre todo soluciones a las autoridades, Federico. Este bus se dirigía aparentemente hasta la zona del... Así es. ...150 más o menos, te reitero, es que impacta con este lugar. En minutos antes, bueno, con la parte superior, hemos visto que hay domicilios también que están bastante afectados, postes y árboles, que, bueno, este es el lugar final donde se encontraba también una tienda en la cual, como lo escuchábamos por parte de la propietaria, gracias a Dios, su inquilino se encontraba en otro de los ambientes, exactamente en la esquina Pilcomayo, es donde termina de impactar este motorizado. Mire cómo ha terminado la casa. Obviamente, los muros han terminado derribados, pero también todo lo que se tenía dentro de esta casa, algunos muebles, electrodomésticos, que también se los ve regados por la calle prácticamente por el impacto y la fuerza con la que ha chocado este bus. Se está realizando la investigación, ha llegado a la policía, se ha realizado también un trabajo de muchas horas para poder retirar este vehículo. Le estamos compartiendo esta pantalla dividida para que usted pueda ver la magnitud del accidente registrado temprano en la mañana. Sí quedaban también los cables, vea, por favor, totalmente enredados junto a los árboles, porque la gente de esta zona se ha quedado sin luz y sin el servicio de gas. Se va a deber realizar el trabajo para poder restablecer estos servicios, pero sobre todo están preocupados porque había algunos vecinos que señalaban que prácticamente vieron a lo lejos cómo ocurrió este accidente y se salvaron de milagro. Es una situación muy crítica, sobre todo por la invasión del carril. Los vecinos han estado permaneciendo en este lugar. Van a tomar algunas medidas. Federico. Bueno, lo hemos escuchado, piden al alcalde que habilite una obra que se está realizando, una paralela que permite que estos buses puedan realizar la bajada, su punto de parada. Utilizan esto por no dar la vuelta justamente en este sector, en esta zona. Y bueno, lo lamentable es lo ocurrido hoy a las cinco, más o menos, seis menos diez de la madrugada, donde este bus, por tomar esta ruta en contraruta, ha terminado, bueno, impactando con este muro exactamente en la calle Pilcomayo, Deniz. Federico, ¿se sabe algo más del chofer? Ya ha sido trasladado el cuerpo, pero ¿se sabe a qué compañía pertenecía, la edad? Aún no, no, por lo menos, Tránsito ha estado justamente trabajando con esta grúa para derivar y realizar el peritaje correspondiente. El informe seguramente oficial se lo va a dar a conocer en algunos minutos, quizás en horas de la tarde, para saber con detalle qué es lo que pasó y cuántos heridos han sido afectados tras este accidente. Una consulta más, Federico, al momento del impacto, ¿solamente el chofer estaba en este bus o habían pasajeros? Preliminarmente se conoce que solamente el chofer se dirigía hasta la zona del cementerio, a su punto de parada. Y otras tres personas que se encontraban en la vagoneta de color blanco, que ha sufrido el impacto también en el recorrido de este bus que han sido trasladadas hasta un centro médico. ¿Estas avenidas van a permanecer cerradas o se va a habilitar la vía próximamente? Por el momento, el trabajo es intenso de parte de las compañías que brindan servicio, internet, cable y otros, los telefonía también, yo creo que va para largo. Recién están... La conexión, tú podrás observar, la conexión de cables es tremenda en este sector. Si Hugo nos ayuda también en este sector para poderles mostrar. Por el momento, la colega suyo está sin tránsito vehicular. Creemos que va a durar no más de 10 el trabajo que se realice, que realicen en todo caso las diferentes empresas. Hay otros vehículos también que están en el lugar, estos elementos que se utilizan para poder realizar esta refacción y restablecer sobre todo el servicio como estamos apreciando. Así que hay que tener paciencia. Si usted pensaba circular por este lugar, por esta zona, tome sus previsiones, busque algunas rutas alternas. Evidentemente se está trabajando con intensidad porque cae la noche y la gente también requiere sus servicios básicos, sobre todo el de electricidad. Estaremos haciendo seguimiento a este caso. Gracias, Federico Camacho. Contigo más adelante. Cuatro accidentes han sido los que se han registrado en esta jornada en La Paz. Uno de ellos en las 6 de marzo. ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Ha entrado el freno? No, ha reventado cubeta. ¿Eso qué quiere decir? Desgasto de la cubeta. ¿Eso es en el sistema de frenos? Sí. ¿Mucho peso o faltó mantenimiento? No, así estoy bajando. ¿Faltó mantenimiento? No falta el mantenimiento, no es el mantenimiento, no sale para hacer las cosas. ¿Puede ocurrir de repente eso de la cubeta? La mejor maniobra es irse al árbol. De no ser eso, ¿qué hubiera sido? Escribirse y cerrarlo nomás para que no se vaya, te voy a dar del lugar. Hay muchos datos que hay que investigar. Por ejemplo, este señor se ha entrado en contraruta. ¿Lo ha hecho por desconocimiento, lo hizo a propósito o ha tenido algún problema de salud? Porque también puede pasar. Una de las vecinas nos contaba que aprovechan los vehículos de alto tonelaje, por así decirlo. Aprovechan esta ruta para poder descender, porque hay otras que están cerradas, falta mantenimiento y otras que todavía están en la refacción, entonces. Para ganar tiempo, entonces. Ha tratado de aprovechar y lamentablemente ha ocurrido este accidente, también, pero se está investigando, se ha habido problemas con los frenos. Eso, eso. ¿Y qué tenemos que recomendar? Por favor, lleve su vehículo constantemente al mecánico. Sabemos que si es un vehículo de transporte público, hay un determinado tiempo para hacer revisar llantas, aceite, los frenos. Si a duras penas, si llevan a la inspección técnica vehicular. A regañadistas. Sí, sí, sí. Entonces, se ponen en riesgo los propios conductores, como en este caso. Lamentablemente, el conductor falleció. Lamentablemente. No sobrevivido. O sea, no hay quien responda por tanto daño que ha causado pasando por esta calle. Sí, gracias a Dios, no había más personas caminando en ese momento. Niños que van al colegio, familias, ni tampoco dentro del bus. Eso ya se ha confirmado, afortunadamente. Aunque algunos han relatado que a lo lejos han logrado divisar este accidente y se salvaron de milagro. Pero imagínate la desesperación por el bus. Pero cuatro heridos. Una calle empinada. Entonces, la velocidad con la que bajaba ese bus ha habido a ser impresionante y por eso da el impacto. Mucho cuidado al conducir, como decís, de la escasez de agua, de este líquido elemento. Pero, ¿cómo están los niveles de estas represas que alimentan a La Paz y también a la ciudad del Alto? En cuanto Víctor Hugo Rojas está en el lugar de los hechos, en este caso en el Tunicondoriri, en este momento en la represa. Tucho, ¿tú nos cuentas? Prácticamente a casi cuatro mil metros sobre el nivel del mar estamos en lo que es la represa Tunic. Ha venido el control social, pero también la máxima autoridad del municipio del Alto. Alcaldesa, ¿importante esta tarea de control que se ha hecho? ¿Usted ya ha recibido un informe oficial de parte de EPSA? Así es, nos menciona que se tiene en esta represa un alcance de casi el 50%, que va a decir, menciona de que el agua vamos a tener hasta febrero, pero eso no quiere decir que nosotros bajemos la guardia. Si bien va a haber lluvias entre octubre y noviembre y esto hay que hacer, vamos a tomar dos acciones concretas juntamente con nuestras organizaciones sociales. El de poder socializar la cosecha de agua y el reciclado de agua en las diferentes familias salteñas para evitar tener la escasez de este líquido elemento. Toda una estrategia y un programa se está implementando, se está reforzando por parte del municipio del Alto para cuidar este elemento. Así es, estamos reforzando nuestras campañas de concientización y estamos elaborando el plan de poder hacer el reciclado de agua y la cosecha de agua. Estamos pidiendo a instituciones que nos coadyuven con la donación de tanques también para poder hacer un piloto y ver cuál va a ser el ahorro de agua que vamos a tener. Esto es una inversión económica porque tenemos que ver el tema de tanques, tuberías, conexiones y bueno, esperar de que todo este esfuerzo que estamos haciendo pueda valer la pena. Y bueno, hay que dotar de agua al 1.5 millones de habitantes que tenemos en el Alto. Ha crecido la población, pero las represas se han quedado en el mismo tamaño. No, mira, estamos muy, muy tristes también porque mira, ver esto donde antes había tanta niebla y era blanquito, blanquito, hoy ya no es así. Es una preocupación para nosotros y esto nos tiene que llamar a la conciencia, a reflexionar, de cambiar nuestros hábitos y nuestras actitudes. Así que convocar a toda la población a que pueda cambiar sus hábitos y pueda usar de forma razonable el agua. Una tarea conjunta definitivamente porque también hay que aplacar la contaminación. La contaminación, mira, estamos todo el tiempo hablando del daño ambiental que tienen diferentes actividades que se hacen en nuestro país y aún seguimos haciendo lo mismo. Preocupante esperar de que la población pueda cambiar esta actitud y que pueda ayudarnos. Esto es, tú lo has dicho bien, este es un trabajo de todos, de todos, para evitar de que este líquido elemento no nos falte. Muy bien, le agradecemos a la alcaldesa quien ya está concluyendo esta verificación y no solamente nos ha adelantado esta información, también tareas, por ejemplo, de plantación de árboles, una muralla verde, se habla también en la ciudad del Alto y por otro lado la reforestación en sectores donde se tienen ojos de agua como también donde se tienen estas represas de agua. No solamente el alto es beneficiada con esta represa, también en parte la ciudad de La Paz. Por ello es que es una tarea conjunta de las ciudades, de los ciudadanos, principalmente para que cuidemos el agua. Compañeros. Sí, es Víctor Hugo, lo que tú dices es muy importante. No solo es trabajo de las autoridades y que llueva para que se llenen las represas, también es tarea de todos el cuidar el líquido elemento. Ahora, no va a haber un racionamiento de agua potable, esto es muy importante que usted lo sepa. Sí, algunas acciones, medidas para mitigar la escasez, pero vamos a mantener la calma todos, por favor. Reutilizar, sí, reutilizar, no es cierto, reciclar el agua, por favor. A ver, ayer se han unido el Comité de Emergencia Departamental, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental aquí en la ciudad de La Paz. Han adoptado algunos puntos, evidentemente, para hacer frente a estos dos problemas, la sequía y también los incendios. La sequía no está afectada a todos, tanto los yungas, tanto las ciudades de La Paz y el alto. Y este es el trazo serio que estamos viendo. Hay 16 municipios que se han declarado 10. Cada municipio está afectado porque no hay agua. Si vas a Charaña, vas a lugares secos, ya no hay la producción. Está afectando no solamente la producción, también está afectando a nuestros animales. Está afectando porque no hay agua. Y en esa situación creo que va a haber esta año una escasez de los alimentos. No va a haber, como en los otros años que había tanto alimento, pero en este año esperemos que llueva solamente. Pero nosotros estamos viendo lo más necesario que se puede hacer, lo más rápido, buscar tanques y también hacer los pozos profundos en su mediado plazo. Vamos a seguir hablando de la sequía y queremos contarles que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de La Paz ha tomado 20 resoluciones para tomar acción. Le mostramos una a una. Implementar el sistema de alerta temprana para el monitoreo de desastres naturales. Esto para evitar, obviamente, el tema de la sequía y los incendios que se están registrando. Son las acciones contra la sequía, pero no han determinado, por si acaso, y esto para información de todos, declarar emergencia a nivel departamental. Conspirar infraestructuras de captación de agua como represas, sistemas de almacenamiento de lluvia. Otra de las decisiones es ayudar a formar y recuperar glaciares. Hay más, hay más acciones. Reforestar zonas afectadas por incendios para recuperación, para la recuperación de ecosistemas. Coordinar y asistir la asistencia de los equipos de primera respuesta ante los incendios constantes que se han registrado. Hay más acciones. Salvaguardar la flora y fauna silvestre en caso de desastres. Esto es fundamental también. Son las acciones que se van a implementar en el Departamento de La Paz ante la sequía. Bueno, pero ¿qué dijo el alcalde Iván Arias según estas medidas que se van a asumir para poder cuidar el líquido de elemento, para poder cuidar el agua? Incluso se hablaba de racionamiento. Escuche. La represa Tunicondoridi, que es la que alimenta fundamentalmente a La Paz, está en su menor nivel. Y claro, uno dice, está bien al alto, es un problema del alto. Mentira. Esa represa alimenta lo que es la ladera oeste. Sí. Todo Cotaúma, San Pedro, Sopocachi. Y me parece una gran sugerencia que en la noche se baje la presión del agua. Primera norma que vamos a sacar, estamos trabajando, todos los edificios por encima de cinco pisos tienen que reciclar el agua del baño y de la ducha. Las obras grandes tienen que usar agua, las obras grandes, por encima de cinco pisos. Las super obras de la alcaldía tienen que usar aguas alternativas. Usted sabía que en el Banco Nacional de Bolivia, en la Florida, está sobre una vertiente de agua. ¿Y qué hacen ellos? La captan y la tiran al río. Vamos a usar esa agua para llenar nuestros tanques y desregar nuestros jardines. Medidas para los ciudadanos. Por favor, papito. Si vas a entrar a la ducha y te vas a tirar dos canciones de karaoke, son ocho minutos. Sí. Y ahí nos hemos tirado 150 litros de agua. O sea, por favor. Bajemos el tiempo de ducha, ¿no? Bajemos el tiempo de ducha. Perfecto. Y finalmente también estamos trabajando con un tema de poder, de poder realmente captar mejor el agua. Tenemos, ¿sabes cuántas vertientes en la Ciudad de La Paz? 65. Le vamos a mostrar las siguientes imágenes. Al día ha tenido acceso a las cámaras de seguridad del accidente que se ha registrado en la avenida Collasuyo. Vamos a ver el momento en el que descendía este bus de la flota Manco Capac. Cerca a las seis de la mañana. 5 con 54 específicamente. No es el momento del impacto, pero sí de qué manera circulaba en contrarruta y va a gran velocidad. Lo que nos llama la atención es que no es el único vehículo. Como decían los vecinos, este es un carril de subida. Sin embargo, los vehículos lo utilizan también de bajada. Ahí está. Uno que ha descendido ya, por detrás está el bus, y uno que va detrás del bus. Así que muchas personas y conductores cometen esa irresponsabilidad. Y por tratar de ganar tiempo, por evitar dar la vuelta, pese a que es una hora donde no hay congestionamiento, es que utilizan esta ruta, que solamente es de subida, pero van a gran velocidad. Y es por eso que se ha registrado este accidente. Todavía se está investigando, se habla también de una falla en los frenos. Pero vemos un vehículo que pasa, el bus, y posteriormente el tercero que van en contrarruta. 5 de la madrugada con 54 minutos. Embajada, embajada, ir a esa velocidad. Y si se han roto los frenos. Es permitida, ¿no? O sea, es subida nada más. O sea, sería el cóctel perfecto para tener una tragedia. Pero claro, claro. Y como nos decían los vecinos, es en la madrugada cuando más aprovechan los buses, camiones de circular por esta vía en contrarruta. Y a propósito, a ver, estamos también en el lugar de los hechos con Federico Camacho. Está haciendo todo el seguimiento. Se está haciendo la reposición de los cables, que estaban por todo lado desparramados tras este accidente. Federico. Así es, Bania. Bueno, te cuento que estamos en la tarea de buscar cámaras de seguridad. Se ha cortado la luz, evidentemente. Pero bueno, hemos dejado en cargo ya a los vecinos de todo este sector que por ahora, bueno, tengan de tranquilidad. En horas más se va a restablecer absolutamente todos los servicios. Lo reiteramos, es importante. Nos preguntaban hasta qué hora vamos a estar sin luz. No sabe si van a tardar días, horas, meses. No, señores, en minutos más. Ahí está De La Paz, también está en este sector. Señor, ¿en horas se restablece quizás? Sí. Bani, lo confirman, Bani. La tranquilidad para todo este vecindario que, bueno, está muy afectado. No hay cámaras de seguridad a las que hemos tenido acceso más arriba. A ver, las cámaras a las que hemos tenido acceso son de unas tres o cuatro cuadras más arriba. Eso nos da a conocer, bueno, que el bus ya desde ese trayecto ha perdido ya el control, justamente el chofer ha perdido el control del motorizado. Y bueno, ha descendido. Federico, ¿puede estar, girar la cámara, por favor, para mostrarnos esta pendiente, esta vía? Ahora, ¿qué van a hacer los responsables de tránsito, tráfico y vialidad del municipio? ¿Pondrán alguna señalización? ¿Será algo en esta vía para evitar que varios buses y vehículos tomen esta ruta, o que vayan en contraruta, más bien? Muy bien, ahí estamos viendo los trabajos que se han realizado. Se ha cortado, evidentemente, todo este perímetro para restablecer los servicios hacia los vecinos. Veremos qué dicen, ¿no? Las autoridades se tendrían que señalizar. Bani, y bueno, lo que se preguntan también los vecinos es, ¿ahora quién va a reponer? ¿Quién se va a hacer cargo de los gastos de la refacción de esta vivienda de las personas que han sido afectadas? Ojalá el seguro, ojalá que lo cubra, no lo sabemos, pero hay un conductor fallecido, ¿no? Lamentablemente, y algunos heridos. Ahora, el tema de las señalizaciones fundamentales, decía, por el tema de estos vehículos, que no deberían circular en sentido contrario. Es que no es solo la señalización, yo creo que es realmente la conciencia de cada uno, porque por más que hayan, como decían, es madrugada, porque no hay control. No pidas conciencia. Ya lo hemos visto en varias de estas arterias, ¿no es cierto? Si ni siquiera revisan sus frenos, les están poniendo, que hemos visto accidentes hace un año, dos años, con bandas elásticas están agarrando los frenos. Están agarrando. Ahora, ¿qué es lo que pide la población de estos lugares, los vecinos? Que coloquen vallas, que impida que bajen los vehículos por ahí. Algo que no permita la circulación. Tránsito, tráfico y vialidad, se tendrán que poner de acuerdo, porque es un riesgo para los propios vecinos que circulan en esta zona. Cámaras de seguridad, que nos muestran la velocidad en la cual descendía este bus, que ha terminado incrustado en una vivienda y con el conductor fallecido. Se ha realizado un operativo preventivo, esto, en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, y usted se va a sorprender con lo que se han encontrado. Este tipo de requisas preventivas son parte del trabajo de seguridad. Esta es la habilidad que ellos tienen para, supuestamente, entre comillas, poder ocultar estos instrumentos que son prohibidos. Requisa sorpresa en el penal de El Abra. Efectivos policiales ingresaron en horas de la madrugada para poder revisar cada una de las celdas y también realizar el control a cada uno de los privados de libertad. También estamos en lucha frontal contra grupos irregulares que se conforman al interior de los centros penitenciarios. Este tipo de requisas preventivas son parte del trabajo de seguridad que estamos realizando al interior de todos los centros penitenciarios de Bolivia. Esto es lo que se ha encontrado en esta requisa, como pastillas, cargadores, celulares, armas blancas, encendedores, pero también incluso intentaron introducir estos bidones de aceite que tenían alcohol dentro. Pero vean ustedes la habilidad que tenían estos reos para poder esconder estos celulares y evitar que sean encontrados. Y de la manera, tratando de burlar la seguridad propia de los penitenciarios, tratan de generar, introducen estos artefactos electrónicos, artefactos, instrumentos, pulso cortantes, que son utilizados por estas personas. Donde derivan muchas veces en fallecimiento de otros privados de libertad o directamente en tener estos objetos prohibidos. Y desde estos objetos prohibidos, como los celulares, muchas veces hacen las estafas hacia la ciudadanía. Esto es una puerta de un velador. Es lo que hay que identificar, lo que ustedes van a ver. Esta es la forma de la habilidad que tienen ellos para camuflar estos instrumentos, estos artefactos que son prohibidos al interior de los penitenciarios. El mismo trabajo que ellos realizan para tener, que ellos realizan para tener... Es la habilidad que ellos tienen para, supuestamente, entre comillas... ...de poder ocultar estos instrumentos que son prohibidos. Requisas que se van a realizar de manera pronta y oportuna en todos los vecinos penitenciarios con los que cuenta el departamento de Cochabamba. Vamos con el programa internacional y hablamos del Salvador porque hay mucha controversia por las medidas que asume ese país. Sin embargo, su presidente, Nayib Bukele, señala que es el país más seguro de América Latina. Conozca cuál es su política de seguridad. Muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo... ...a ser el país más seguro de América Latina. Así que tomamos la decisión de depurar el Ministerio Público, la Fiscalía, el órgano judicial y el sistema carcelario. Además, cambiamos las leyes para asegurarnos de que los terroristas no salieran de nuevo de la cárcel. Si hubiésemos dejado al mismo fiscal general anterior, si hubiésemos dejado a los magistrados de la sala anterior... ...si hubiésemos dejado a los jueces, que muchos protegieron y quienes hasta emitieron condenas cuando los removimos... ...seguiríamos siendo la capital mundial de los asesinatos. Hoy somos un referente de seguridad y nadie lo puede poner en duda. Ahí están los resultados. Son irrefutables. Seguimos en el panorama internacional. Un importante descubrimiento que se ha hecho, preste atención... ...porque se ha conocido que en la rama de inteligencia artificial se ha presentado una herramienta... ...que predice si las mutaciones genéticas pueden causar daños. La herramienta fue y se centra en las llamadas mutaciones con cambio de sentido. Un ser humano promedio tiene 9.000 mutaciones y puede ser inofensivas o causar enfermedades como cáncer... ...o dañar el desarrollo del cerebro. En total hay 71 millones de posibles mutaciones de este tipo. La herramienta justamente ha revisado y ha sido capaz de predecir el 89% de ellas con una precisión del 90%. Voy a dar un dato que llama mucho la atención. Vamos a hablar de la población japonesa que recién este 18 de septiembre ha celebrado el Día del Respeto a los Mayores. Y ha salido un dato sumamente importante. Una de cada 10 personas tiene más de 80 años de edad en este país. ¿Y sabe? Hay una cantidad impresionante de personas que han sobrepasado los 100 años. Estoy hablando de más de 92.000 personas, por ejemplo, la persona más vieja en Japón tiene 116 años y vive en Osaka. Pero bueno, ¿a qué voy? A que la población japonesa esté envejeciendo. Eso se nota en su fuerza laboral. Si el 10% de la población japonesa tiene más de 80 años, quiero decirle de que casi el 30% tiene más de 65 años. Y de este porcentaje de las personas de más de 65 años, la mayoría son mujeres. ¿Se imagina? Hay pocos nacimientos. La población japonesa está envejeciendo y evidentemente aquello va preocupando a las autoridades porque se registran cada vez menos nacimientos. El país niponés tiene una de las tasas... El país nipón, perdón, tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. El año pasado nacieron menos de 800.000 bebés en este país. Es la cifra más baja que se ha registrado desde que comenzaron a registrar estos datos en el siglo XIX. En medio de este problema y temor, además, por la falta de agua en varios departamentos del país, hay una buena noticia para Cochabamba. A ver, Luis, sé que has estado viendo cómo está funcionando este bombeo de la adopción del proyecto Misicuni. ¿Qué me cuentas? Gracias. Buenas tardes. El Centro de Control y Monitoreo de la empresa Misicuni. ¿Cómo está la situación y los niveles de agua en el departamento? Voy a conversar con su presidente, Oscar Celada. Presidente, muy buenas tardes. Si bien hay preocupación en Cochabamba, ¿cómo se encuentra la represa Misicuni? Bueno, el tema de la presa Misicuni está con muy buena salud, podríamos decir. Tenemos alrededor de 122 millones de metros cúbicos almacenados. Esto representa aproximadamente un 68% de almacenamiento. Bueno, y en relación a, especialmente en el caso de La Paz, todas las 10 presas que tienen en La Paz lo tenemos concentrado aquí en una sola presa. Bueno, ya entiendo que en La Paz están un poco con temor. Están aproximadamente en 30 o 35 millones de metros cúbicos, pero aquí tenemos una salud muy proyectada, podríamos decir, para este año y la próxima gestión sin ningún problema. No tenemos la cantidad suficiente para atender los tres objetivos que representa este proyecto. Y parte de estos objetivos es que estas aguas puedan llegar a municipios del eje metropolitano en primera instancia. ¿Sacaba es uno de los que tienen serios problemas con el tema de agua, por ejemplo? ¿Para cuándo se prevé que llegue ahí? Bueno, Sacaba es el segundo municipio más grande del departamento de Cochabamba y es uno de los municipios que se ha declarado emergencia por la escasez de agua. A través de la aducción 1, que ya con mucha alegría hicimos las pruebas de funcionamiento de las megabombas que tenemos instalado, esta aducción 1 va a transportar agua no solamente a Sacaba, sino va a transportar a Tiquipay, a municipio de Cochabamba, y llegamos al objetivo que Sacaba, en el cual se declaró emergencia. Estamos preveyendo que hasta finales de esta gestión podamos ya mandar este líquido elemento y hacer la distribución correspondiente a través del operador, que en este caso es el mapas en ese municipio. Entonces se ha trabajado de forma coordinada estas inversiones millonarias del gobierno central que garantizan este líquido elemento. Tenemos agua en la represa, tenemos una buena planificación desde el año pasado en los volúmenes de resguardo y nosotros vamos a dar la garantía de este líquido elemento. ¿Misicuni va a ser el alivio de agua para la próxima gestión en el departamento? Sí, sí, para lo que corresponde al eje metropolitano. Siete municipios en lo que corresponde agua de consumo y cinco municipios en el caso de riego. De hecho, en riego y hemos cumplido el objetivo y hemos sobrepasado lo que establecía el proyecto. Establecía dos mil cuatrocientas hectáreas. De la fecha estamos dos mil seiscientas hectáreas. Y bueno, se está cumpliendo el objetivo que plantea este proyecto importante. ¿Va a ser, Misicuni, entonces, el alivio para el departamento, para la región, frente a estas secundarias? Acaban de explicárnoslos. Ya usted está observando lo que va a venir a significar las salas de control y monitoreo. Están funcionando y ya hasta el fin de año, por ejemplo, se acaba que ahora está pasando un mal momento. Ya va a poder contar con agua de consumo. Qué bien. Esa es una buena noticia. Se acaba cercado y Tiquipaya recibiría igual. Seamos responsables, por favor. No malutilicemos el agua. Gracias, Luis. Hablemos ahora del precio de la carne de pollo, porque el gerente de MAPA ha señalado que no existe ningún justificativo, ninguna razón para incrementar el precio. El MAPA Bolivia, en alianza con los pequeños y medianos productores, va a seguir comercializando la carne de pollo en quince bolivianos con cincuenta centavos. Ese precio no ha variado desde el año pasado, desde octubre, noviembre, diciembre, y toda esta gestión. Por lo cual, también el huevo, que también es uno de los componentes que también se ha elevado un poco, igual nosotros estamos distribuyendo al precio del año pasado. Vamos a seguir trabajando. Ahora, si genera mayor especulación, MAPA ya ha tomado contacto con las diferentes juntas vecinales, alcaldías de las ciudades capitales y ciudades intermedias, para que MAPA pueda ir a abastecer con la carne de pollo y otros productos que requiere ser equilibrado el precio en cuanto a la demanda de agua. Y vamos a hablar también de los avicultores en Cochabamba porque están en emergencia. Recordemos que se ha registrado un bloqueo en la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz, donde han fallecido cuatro mil pollitos. Se deben asumir medidas y a eso se suman las altas temperaturas. Alrededor de cuatro mil pollos bebés murieron en una granja, o sea, a causa del transporte, o sea, llegó muerto el pollo bebé. Esto se debe principalmente a que, como todo el pollo bebé nos llega de Santa Cruz, estaba bloqueada la carretera nueva, se vinieron por el camino antiguo, es mucho más largo y tampoco está en las mejores condiciones. El precio se rige en función a la demanda. Se estaba entregando el productor a 14 bolivianos, productor a comercializador mayorista, lo que quiere decir que a consumidor final debe estar alrededor de 15.50 y posiblemente 16 bolivianos. Y bueno, yo creo que en octubre ya el precio se va a ir regulando automática. ¿Cuál es la importancia, Richard, de este trabajo que estamos observando nosotros acá? ¿Tú cuántos años tienes, si se puede saber? 40 y poquitos. Ya, a partir de los 40 estamos en la obligación, todos y cada uno de nosotros acá, de realizarnos este chequeo tan básico como es la medición de la presión arterial. ¿Para qué te sirve la medición de la presión arterial? Estás previniendo distintas enfermedades. ¿Cómo cuáles? Pero principalmente ataques al corazón. Temas cardíacos. Así es. Temas de los dolores de cabeza, ataques cerebrovasculares, pero los profesionales en salud tienen la terminología apropiada. Y nosotros hemos conocido precisamente sobre este denominado asesino silencioso. Veamos. Deberíamos nosotros ir al médico una vez al año. No solamente cuando estamos enfermos. La hipertensión siempre se la ha llamado asesino silencioso. Y como usted acaba de escuchar, muy pocas personas le dan valor a medirse la presión arterial, que puede derivar en un asesino silencioso, el cual es la hipertensión. Una vez que se desarrolla, va a empezar a dar daños en varios órganos. Se llama daño órgano blanco. En el caso específico del corazón, se va a desarrollar una enfermedad que se llama cardiopatía hipertensiva. Es decir, el daño al corazón crónico por la presencia de hipertensión. Se inicia en un momento y luego va progresando hasta que el paciente puede llegar a un problema de insuficiencia cardíaca. Se recomienda hacer un chequeo general y cardiológico especialmente una vez al año a partir de los 40. Mi papá está compresionando. Está en revisión constantemente. Se está haciendo medir así, con el centro de salud al que asiste. A partir de este caso de su papito, toda la familia se mide entonces. Sí, mis hermanos igual, de la misma manera, están midiendo. Para evitar estar en la misma situación. Sí, porque después trae problemas mayores. Sí, me hago medir aquí en el hospital. ¿Usted tiene presión alta? No. No. No, solamente por precaución. Sí, sí, sí. Hay veces también sube porque tengo diabetes. Los parámetros de la presión arterial también definen qué personas pueden donar o no sangre, ¿no es cierto? Cuando una persona está entre los 90 y los 140 milímetros de mercurio, puede donar sangre. Independientemente si está tomando o no un medicamento para controlar la presión arterial. Con una presión muy alta no se recomienda donar porque tiene que visitar a su médico cardiólogo. Cuatro de cada cinco personas con hipertensión arterial desconocen que padecen esta enfermedad. Que podría prevenirse simplemente cumpliendo con la medición de la presión arterial. Dejando así de formar parte de las 76 millones de muertes en el mundo hasta el año 2050, según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud. Para prevenir la enfermedad cardiovascular existen varios parámetros, pero hay uno que se llama las siete máximas. Es no fumar, tener una dieta saludable, es decir, baja en grasas y baja especialmente en alimentos ultraprocesados o azúcares sobreagregados. Hacer ejercicio, lo que se recomienda es 150 minutos semanales, es decir, más de tres horas. O por lo menos, por lo menos, si nosotros solamente caminamos, por ejemplo, dar 20 mil pasos por día para mantener un corazón saludable. A ver, y bueno, miren, lo que acabamos de ver es algo tan básico que nos puede prevenir todas las enfermedades que ustedes acaban de escuchar. ¿Cuál es, por ejemplo, la presión? Estamos con Araceli Salazar y Álvaro Marca del Instituto Técnico de Excelencia que nos están acompañando en esta oportunidad. Muchísimas gracias, bienvenidos. ¿Cuál es el parámetro de Miriam? Ah, bueno, una vez tomándole la presión arterial a Miriam, pues la presión estaba normal, está dentro de lo normal, que era 110-80. ¿Cuál es el parámetro básico que debe alertar? Alertarnos para una prehipertensión nos da de 120 a 80 y más. Y cuando ya tenemos la hipertensión arterial elevada es de 140 a 90. ¿Y cuántas veces deberíamos realizarnos estos estudios? Eso es dependiendo. Puede ser una vez al mes también. Si una persona tiene presión alta ya, ya tiene que ser como más seguido hacerse ya. Muy bien. ¿Y en el caso de Richard ahí? Miriam le quiere decir que aquí tiene la presión normal. Ah, más, más, más. Al que quiere ser enfermo, al que no quiere... A la que peor le puede fue a mí. Sí, ¿cuánto, cuánto? Pense que está normal, ¿no? Está dentro de lo normal. Está bien, está bien. Pero si está elevado, 125. ¿Hay alimentos que nos podrían ayudar a reducir esa hipertensión arterial? Claro. ¿O hay alimentos que también te activan? Sí. Los factores de riesgo, Denise, indicarte que también puede ser la edad, el ejercicio. También influye mucho la alimentación. La sal, con verduras. Sí, exacto. La sal, claro. No somos muchas personas, ¿verdad? Sí. José, preguntá por todos los que ustedes tienen. Pero en este caso, para hablar... Lo dijimos en la nota, por si acaso, las personas y por recomendación del cardiólogo de la Sociedad Departamental de Cardiología, Bania, que cumplan 40 años o más, por lo menos una vez al año. ¿Una vez al año? Una vez al año. Y en unos otros chequeos también que se puedan realizar con... Un chequeo médico general, pero quienes sean detectados con hipertensión una vez al mes, dependiendo de eso. Ahora, no solamente viene la hipertensión por una mala alimentación. No solamente. El estrés, o sea, si uno tiene mareos o mucha fatiga, también pueden ser propensos a tener hipertensión. Sí. Por estrés. Por estrés también puede ser. Por eso duele la cabeza, pues falta de aire y también puede haber, digamos, sangrados nasales. ¿A quién afecta más? ¿Mujeres o varones? Yo creo que dependiendo. Más que todo, los más vulnerables pueden ser los adultos mayores. Adultos mayores. Pero si una persona vive estresada, yo creo que también sí le afecta. Entonces, a las mujeres, porque andan más complicadas. ¿Y relegar también afecta? No. Porque relegar aquí está el nombre. Porque alguna vez me dijeron a mí, te voy a hacer la revisión, me dijeron, pero he tomado tres tazas de café. Va a salir medio complicado. ¿A mi flueye también eso del azúcar? El café, el azúcar, la sal, los condimentos, en exceso, influye mucho lo que es en nuestra piel. Que se eleva. ¿Y alimentos que te ayuden a reducir? Tener una buena alimentación. Tener una buena alimentación. Natural. Natural, con proteínas. Eso ayuda mucho. Ahora, ¿qué pasa si me marcan números rojos, complicada la situación en el control? ¿Dónde debo acudir en ese momento? ¿Un tratamiento con el doctor? Tiene que ir con su médico, ya, pero para eso, siete días seguidos, para que realmente te indiquen que sí tienes la presión alta. Bueno. Entonces, hay que hacerse un chequeo todos los días. Ahora, yo sé algo, por ejemplo, de que quienes tienen presión alta, ya sea por estrés o genéticamente, en la mañana al despertar deberían medirse la presión antes de desayunar, porque ahí te marca cómo estás realmente. Sí, para sí. Eso es muy importante para poder comenzar también el día, porque si estás saliendo con la presión alta, pues no creo que puedas tener un buen día, porque va a estar todo el día estresado y con dolor de cabeza y mareado, sí. Ahora, algo importante. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos acceso a los tensiómetros digitales. ¿Qué tan precisos son, a diferencia del que ustedes están utilizando? Es lo mismo, pero yo diría que el tecnológico como que sí te da también rangos normales, pero a veces como que también no te da. Y por eso, como nosotros confiamos más en lo que es esta y el manual. Son ya equipos profesionales. Sí, y como que te dan resultados más exactos para poder saber si la persona tiene presión alta o es que no. Ahora, evidentemente, esto solamente un profesional te lo puede tomar. Así es. Tú no lo puedes hacer. Ni tú a tu familiar, ¿no? Tienes que saber realmente cómo manejar este equipo. Así es. Podemos tenerlo en casa, pero eso no implica que dejemos de ir al médico. Exacto. Y lo importante es asistir al médico y, como nos decían nuestros enfermeros acá, tener ese control periódico que puede evitar que nosotros formemos parte de estas cifras alarmantes en el mundo. Muy bien. Sí. Qué buen tema. Tu corazón creo que está latiendo mucho. Mi corazón late al ritmo. Que necesito para transmitirlo. No, no pierdas. Gracias, gracias. Gracias, José. Gracias a Araceli Salazar, a Álvaro Marca, que nos están acompañando en esta oportunidad y que nos dan esta importante información. Lindo trabajo, José. Gracias a ti. Gracias a ti. Por mostrar la importancia de la hipertensión a la fe. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias. Felicidades. Gracias por la invitación. Nosotros somos estudiantes del Instituto Técnico de Excelencia. Donde que nosotros también hacemos esto, más que todo como estudiantes, estamos en puntos distribuidos en la San Francisco, donde que la población puede venir, puede venir, es gratuito, exactamente, es totalmente gratuito. También estamos ubicados en el edificio de Col, en la parte de abajo, para que puedan pasar, para que lo podamos tomar. Vayan y controlen, qué importante es esto. Muchas gracias, Álvaro Marca. Gracias. Gracias a la ciudad. Servicio. Gracias. Alas para volar. Vamos a recordar este caso del pequeño Jair de tan solo 12 años, que ha recibido una noticia devastadora. Él padece cáncer terminal. Su familia lo cuida, lo apoya y quiere cumplir su último deseo. Él quiere volar. Por eso, al día está en campaña. Me recuerdo que estaba volando. Estaba disfrutando de las vistas de así, de un lugar como Rurro, así. Me he soñado que estaba volando. Estoy como agarrado en el 2021 y todo ese tiempo hemos estado luchando, todo, todo. Recién este año, en el mes de julio, me dijeron que mi hijo ya no tiene solución. Me han pasado a paliativos y estamos aquí en la casa tratándole de hacer pasar los mejores momentos de su día. Entonces, no sé cuándo, cómo, dónde se va a ir mi hijo, pero mientras tanto le estamos dando todo el cariño, toda la comodidad posible y el amor de toda mi familia, mi persona más que todo, como mamá. Y ayer, en medio de cuando presentábamos la nota, recibíamos noticias, ¿se acuerdan? Llegaban llamadas. Varias llamadas de diferentes instituciones, autoridades también. El gobierno. Querían ayudar, ¿no?, a Yair. A poder cumplir este sueño, de que él pueda estar en el cielo, volar y definitivamente nosotros también queremos compartir aquello. Pero antes hay que ser responsables y es por eso que hemos decidido acompañar a Yair a todos estos exámenes médicos para saber si realmente es apto y si se puede cumplir con este gran deseo. Víctor Hugo Rojas nos tiene los detalles. ¿Se puede? Y bueno, más que detalles, tengo buenas noticias. Y voy a hablar directamente con la doctora Rosana Ríos, ella es la médica tratante. Doctora, usted acaba de ver a Yair. ¿Le da la autorización del pronto médico para que él pueda cumplir con este sueño? Sí, por supuesto, a Yair es nuestro paciente del Hospital del Niño, de la Unidad de Cuidados Paliativos de aquí de Oncología. Y por supuesto, Yair tiene todo el permiso para poder asistir y cumplir su sueño. Solamente con algunas recomendaciones que a la mamá le vamos a hacer, nada grave. Entonces, le damos el permiso para que Yair disfrute de este evento que le tienen ustedes preparados. Gracias, doctora. Yo lo recibo con una súper sonrisa. Yair seguramente también lo acaba de escuchar. Yair, Denise, Raña, ¿cómo te sientes, Yair? Gracias. Oh, mi amor. Es el cuate de la grandeza. Mi amor. Oh, papi, te han dado permiso, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Quisiera estar con todos mis hermanos ahí volando y mi familia. Vamos a necesitar una nave grande, entonces. ¿Sí? Pero lo bueno es que ya la doctora nos ha autorizado. Todos estaban preguntando, ¿pero Yair va a poder volar? ¿Y Yair, qué dice? ¿Sí puede volar? Sí. ¿Sí? ¿Tiene las ganas? Ajá. ¿La energía? Sí. ¿Y también quiere ir con toda la familia? Ajá. Creo que ya no va a tener que ir a la cámara de al día. Ajá. Muy bien, señora Linda, hemos recibido una gran noticia, aparte de la doctora, y Yair también está contento. Sí, está Yair contento, gracias a la doctora Roxana Ríos, que nos ha dado una autorización para poder ir, Yair puede ir. Yair está preocupado, quiere llevar a su hermano, lo quiere mucho, me dice, con toda mi familia quiere ir con su hermano más a pasear, ¿no? Bueno, sigue siendo un sueño, lo que nosotros queremos es que nos ayuden las autoridades, las instituciones particulares, quien quiera ayudarnos a cumplir el sueño de Yair, los estamos esperando y hay la autorización médica que es lo más importante. Sí, exactamente, y vamos por buen camino y estamos apelando al buen corazón de las personas que tienen esa posibilidad, nos pueden apoyar, cumplir el sueño de Yair. Gracias. Debe ser que haya la tranquilidad y que Yair goce de buena salud seguramente en el corazón, porque será una emoción muy grande. Qué bien, se hace realidad. A ver, exacto. Víctor Hugo, no sabes cómo nos emociona escuchar sobre todo las palabras del pequeño Yair, estábamos ansiosos por conocer esta respuesta, hay autorización de los médicos, hay autorización también de la mamá, y queremos cumplir con este anhelo, así que nosotros ya vamos avanzando con este siguiente paso, Miriam, para poder contactar a las autoridades. Eso es lo que estaba esperando Yair, ¿no? La alegría de Yair. Ahora, a ver, ¿quién nos da la buena noticia? ¿Quién nos va a dar la buena noticia? En unos instantes, a ver, porque tenemos que contactarnos también con nuestras autoridades, ¿no? Ya han habido autoridades de gobierno nacionales y también regionales que se han, pues que han sido de manera voluntaria la oportunidad de dar este vuelo a nuestro querido Yair. Así que ahora solamente nos falta coordinar algo más, pero ya con esta decisión médica, que es lo más importante, hay permiso. Ya el resto, yo creo que será un poco de más tiempo, pero lo podemos lograr. No tanto tiempo, por favor, Yair está esperando. Y Yair realmente está con el corazón ahí en las manos de una autoridad para que nos pueda decir, vámonos, Yair, volamos ahora, porque él quiere eso, quiere tener sus alas y volar. Vamos a volver contigo, por favor, Víctor Hugo. Estamos emocionados y esperemos que pronto, esperemos que pronto tomeamos esa respuesta que también estamos esperando para poder volar junto a Yair, Víctor Hugo. Definitivamente, es lo que queremos todos. Estamos donando no solamente esfuerzos, buena energía y buen ánimo también, Aniris. Es lo que hemos escuchado de Yair, ¿no? Cómo se alegró al recibir esta noticia. La mamá también nos emociona mucho. Y sabemos que las autoridades que nos están viendo en este momento, sí, que son de gran corazón, nos van a ayudar para hacer realidad el sueño de Yair, las empresas de igual forma. Estamos a minutos nada más, porque estamos recibiendo llamadas para poder hacer posible justamente cumplirle el sueño a Yair, porque él ya tiene la autorización. Víctor Hugo, dile a Yair, por favor, que estamos ya en busca de ayuda para que él pueda cumplir sus sueños. Y en minutos vamos a volver contigo, por favor. Muy bien, muy bien, gracias, de verdad. De minutos nada más volvemos con él para confirmar esta información y estas llamadas que nos están haciendo en este momento. A propósito de este terrible accidente que está registrado en la Colla Suyo, estamos en este momento con John Guzmán en el hospital donde han trasladado a los heridos, ¿no, John? En la zona de Miraflores, Bania, una clínica, han sido trasladadas tres personas, dos mujeres y un varón, paulatinamente se ha presentado precisamente el auxilio de parte de bomberos y otras unidades. Doctor, ¿cuál es el panorama y el estado de salud de estas tres personas? Buenas tardes. Buenas tardes, somos la clínica Santa Laura. Esta mañana personal de bomberos a las seis y media de la mañana nos han remitido dos pacientes de sexo femenino, refiriendo un accidente de tránsito. Las mujeres han sido valoradas por la especialidad de traumatología apoyada por imaginología, se ha descartado daños óseos, no existen fracturas, su estado actualmente es estable, no corren ningún riesgo, van a estar hoy y posiblemente el día de mañana más por control y traumatología va a dar el alta ya por su especialidad el día de mañana por la mañana. Tenemos entendido que una de esas personas, en todo caso el varón, es el conductor de la movilidad que ha sido víctima del choque. Efectivamente el conductor de sexo masculino de 31 años ha sido remitido posterior a las dos damas, a partir de las nueve y media me parece, se le han hecho las mismas pruebas anteriores que a sus compañeras, él indica que era el conductor del vehículo y de que el golpe ha sido bastante fuerte, entonces nosotros hemos hecho controles por multidisciplina para descartar daños internos, para descartar por neurología también la especialidad, la ha valorado y no presenta daños, entonces de los tres pacientes su estado es estable en este momento. Perfecto, tú lo acabas de escuchar, Vania, están fuera de peligro, tanto las dos mujeres como los dos varones que serán dados de altas en próximas horas. Gracias John, ampliaremos en la tercera edición. Yo les quiero mostrar estas imágenes, por favor, para que ustedes se diviertan, tienen mascotas en el hogar, les voy a presentar a este peludito, ¿saben cómo le hemos denominado? El peludito Mayute. Mayute. Sí, ¿saben por qué? Es que tienes que verlo otra vez desde el inicio cuando llega con la patita cojita. Lo que pasa es que, vamos a verlo nuevamente por favor, mire cómo llega cojeando, es tierno video, llega con su patita, y su amo obviamente le hace las caricias, le hace los mimos, él sana, sana, tan tradicional, y listo, se recupera, así de rápido. Pero llega, por supuesto, para poder pedir un poquito de amor. Usted debe conocer también algunas, ¿no? Algunos perritos. Y pesen que es para los hipocondriacos. Ah. Mimos y amor, se salan. Sí, no hay enfermedad. Yo les voy a dar otra buena noticia. A ver, ¿se acuerdan del terremoto en Marruecos de hace ya más de una semana? Sí. Bueno, miren ustedes las labores de rescate que han llevado a cabo para salvar a un burrito que ha estado en medio de los escombros durante 10 días sin probar agua, sin probar alimento agudo. Quedó ahí atrapado en un edificio derrumbado. Fue encontrado por los voluntarios cuando lo escucharon rebuznando mientras estaban buscando cuerpos en la zona afectada por este terremoto que ha causado hasta el día de hoy más de 2.800 fallecidos y miles de heridos. Bueno, nos despedimos con esa buena noticia. Por favor, usted con mi patita. Ay, dale cariño, dale cariño. Vámonos. Así nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias.